La Real Academia Española ha anunciado que Javier Cercas es nuevo miembro de la institución y que ocupará la silla R que quedó vacante al morir Javier Marías el 11 de septiembre de 2022 tras la votación que ha tenido lugar este jueves. El escritor Javier Cercas se licenció en Filología Hispánica y empezó a partir clases de Literatura Española en la Universidad de Girona. Su primera obra es el libro de relatos El Móvil, aunque la fama le llegó con la novela Soldados de Salamina, una obra inspirada en el fusilamiento frustrado de Rafael Sánchez Mazas. Entre sus premios destaca el Premio Nacional de Narrativa por su libro Anatomía de un Instante en 2010 y el Premio Planeta logrado en 2019 por su novela Terra Alta.